Buenas, buenas, buenas afición. Mallorca contra Barcelona, amistoso ante la semifinal de la Copa del Rey. El Barcelona fue con Luchifo, Ter Stegen y Franco, que volvió a las canchas del Barcelona después de que el Barça lo perdonó, además de sus compañeros. Y el Mallorca fue con Johnny, Rojita y Julián de Capitán, que es un gran partido. Comencemos. Sonó el pitido del árbitro, arrancó el partido, la pasa Luchifo para Ter Stegen. Bien, ya estamos iniciando este famoso encuentro antes de las semifinales de la Copa o de la Coca del Rey, como lo quieren llamar. Ahí se despliega Luchifo por el campo, pase de Franco, la tiene el 10 del Barcelona, la pasa nuevamente para Franco. Combinación, allá se empare de Luchifo al arco. ¡Gol! ¡Lazo! Del delantero de fuego, al minuto número 1, el 10 del Barcelona, marca el 1 a 0. Ahí tienen un intercambio de palabras los jugadores, parece que han cambiado las reglas en el estadio del Mallorca, en el campo de juego del Son Mois. Parece que ahora solo se permitieran los goles de adentro del área chica, ¿qué les parece? La tiene Julián, alias el patrón, que ahí muestra su patrón de juego, con el conjunto del Mallorca. Retorro a Luchifo se la termina llevando Johnny, la pasa ahora Julián de Taco. ¡Gol! ¡Ay! La logra cazar Johnny, gol, 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 para el 1 a 1, ambos goles. En el minuto número 1, saque banda de la horda culé, se despliega su juego Ter Stegen, arrancando por la banda derecha, que la pasa para Franco, el 19. Se sigue abriendo el conjunto del Barça, la tiene Ter Stegen ahora, mano a mano contra Johnny Julián. Rojita atrás desde el arco para la defensa, la tiene Luchifuego, Luchifuego al arco por los cañóns. ¡Gol! De Luchifuego, nombrado mejor jugador por los fans de la Copa del Rey hasta ahora, impresionante. Ahí trata de cazar nuevamente para convertir el hat-trick, buen despeje de Julián. Impresionante el golazo por los caños, que alontó el delantero de fuego para el 2 a 1. Bueno, ya firmó doblete y si se esfuerza puede firmar hat-trick. La tiene Johnny ahora, capitán del conjunto del Mallorca, en este amistoso picante. La tiene Ter Stegen, la mueve el 10 con tranquilidad. La tiene Franco ahora, la tiene Luchifuego. Buen pase de panenca para Ter Stegen, que logra cazar. Trató de cortar Julián, ¡ay! Y se le fue afuera, no la pudo controlar bien, saque de banda para el conjunto culé. La tiene Luchifuego, ve habilitado a Franco, se la pasa. ¡Ay! Franco se pasa de primera, ¡qué bien que pasó entre dos! Se saca la marca de Julián y sigue. La tiene Luchifuego ahora con tranquilidad. Pase aéreo para Ter Stegen, que la bajó bastante bien. La tiene Axel, Axel, Axel. Y el rebuto en Johnny, lateral para el conjunto del Barcelona. Buen gesto de Julián, que fue a buscar la esférica para que retome Ter Stegen desde el lateral. La tiene Axel Ter Stegen. Ahí se muestra, la pasa para Luchifuego, larga la tiene el 10 del Barcelona. Mano a mano contra Johnny Julián, con apoyo Franco. Prueba, buen pase para Ter Stegen, mano a mano con Rojita. La tiene Axel, con el pie a pie, ¡gol! ¡Gol! Lazo de Ter Stegen al minuto número 3, con un magnífico recorte y una definición excepcional para el 3 a 1. ¡Locura total! Visita del Barça con un partidazo, sin igual. La tiene Luchifuego que logró robar, se le fue demasiado larga el 10. Saque banda para el arquero del Mallorca. La tiene Johnny ahora, que ha firmado el descuento en el minuto número 1 y tiene ganas de seguir jugando, demostrando su calidad. La tiene Julián que la pasó para Rojita. Trata de volver para Johnny. ¡Qué bien que se la llevó con el cuerpo! ¡Gol! ¡Gol! Para firmar el doblete en el minuto número 1 y número 4. 3 a 2. Muy buen juego de tiki-taka hizo el Mallorca en esta jugada. Se notó su buena química a la hora de enfrentarse a un buen rival que es el Barcelonano en el campo. La tiene Luchifuego al arco. ¡Gol! 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 Para el 4-2. Hat-trick de Luchifuego. ¡Para, para, para! Que me está sonando acá la cucaracha. Ha anulado el gol offside. Claro, no fue del área chica. Parece que sigue 3 a 2 el encuentro. Esperanzas para el Mallorca. La tiene Ter Steng que trata de robársela al número 10 del Mallorca Julián. ¡Buen cierre! ¡Buen cierre! ¡La boca, Johnny! ¡Lateral para el Barça! La pasa Ter Steng para Franco. Ahí se muestra el 9 del conjunto culé. La tiene Luchifuego de taco. Rojita trata de frenar esa esférica en zona de espacio. La tiene Franco ahora. ¡Gol! Logró abatir a Julián. Golazo de Franco. Opa, para, para. Que puede ser anulado también. ¡Buen cierre! ¡Este es la que! ¡Este es la que está! ¿Cómo? Ahí se puede ver en el bar. ¡Este es el área, claro! No, el área chica es amarilla. El área blan... Y sí, obvio. La buena relación es esa área, ¿eh? Claro, sí, porque acá... Ha anulado el gol. Y no, porque acá sería el punto penal, ponele ahí el área chica ahí. Esta cancha es... Es como de fútbol 5, así que está. Siete, ¿no? No, pero yo estoy por la coca del Lo único Lo único que me motivó a mí A esto fue la coca del La coca del fue La coca del De él Polémica, goles anulados Este partido lo tiene todo Además de unos buenos golazos Hay que seguir el juego Hay amistoso para rato todavía La tiene Luchifu nuevamente La sigue moviendo Luchifuego Buen paso y filtro para Ter Stegen Ter Stegen, oh, que lindo atacó Y qué pie, pie Impresionante el partidazo que está jugando Ter Stegen Se sigue, se sigue Se juega, se juega, logró robar Joli La tiene el número 20 del Mallorca La tiene Franco ahora Presionalo, presionalo que no pasa A ver si el Barça al fin puede llegar al gol número 4 Para el 4-2 La tiene Ter Stegen para Luchifuego Y sí, para el de siempre GOOOOOOOL De Luchifuego Para firmar el hat-trick al fin 4-2 El partido Después de haberle anulado dos goles El Barcelona se impone nuevamente Para el 4-2 La logró robar Luchifuego Nuevamente Luchifuego Oh, no la pudo patear bien Saque de banda para el Mallorca La tiene Rojita Buena asistidora Logró robar Ter Stegen Famoso por cortar las jugadas Y dirigir un buen panorama de juego en los partidos La va a buscar Julián Que ha hecho una temporada tremenda con el Mallorca Como un tremendo arquero 5 estrellas La tiene Johnny ahora Se sigue moviendo el Mallorca Y el Barcelona trata de imponerse como puede Luchifuego al arco Julián Apoyado por Rojita La tiene Rojita Logró robar Luchifuego La tiene nomás el 10 del Barça Pase de Río para Franco Trata de cortar Julián en el aire La sigue moviendo el Barça Pase para Ter Stegen No logra robar Johnny La tiene Axel Pero se le fue Saque de banda para el Mallorca Aquí en el campo de juego Soy Boys La casa del Mallorca Están perdiendo 4-2 contra el Barcelona Un buen amistoso Antes de las semifinales De la Copa o Coca del Rey Como las quieran llamar La tiene Johnny ahora La mueve para Julián Puede ser buena Puede ser esta Ay No la pudo cazar esa Johnny Chicos Hablen Va a retomar Axel Ter Stegen El lateral Y rozamos el minuto número 9 La deja Ter Stegen Que la deja servida para Luchifuego Con la presión de Julián La tiene Luchifuego Arranca Luchifuego Pase para Ter Stegen La logra salvar justo Axel La tiene Ter Stegen Reventó Johnny La busca Luchifuego La tiene Luchifuego La tiene para Franco Franco Se muestra Franco Travesaño y afuera Saque de banda para el Mallorca nuevamente Va Tan bravo el churrasco Estos en el horno Críticas del arbitraje Ahí la fue a buscar Luchifo para Johnny Ahí trata de resistir el Mallorca Sigue abriendo juego Buen paso para Julián Pero Ter Stegen logró cortar La tiene Axel Mano a mano con Julián Afuera Saque de banda para el conjunto naranja La tiene el Mallorca Con Johnny Habilitado por Julián y Rojita Ter Stegen Para Luchifuego Ah Y la dejó pasar Luchifuego Y se enterveró La sigue moviendo el conjunto Del Barcelona Contra el Mallorca En estos últimos minutos partidos La tiene Rojita Julián le pide que maté La tiene Julián Ter Stegen Con una muy buena salvada Habilita Franco Con el arco solo La tiene Franco Gol Gol 5 a 2 Al minuto Número 10 El Barça se impone 5 a 2 Goleada De visitante Saque de banda Nuevamente Del conjunto local La tiene Johnny La mueve con tranquilidad El jugador del gorro rojo Trata de hacerle caño a Ter Stegen Pero Ter Stegen No se deja tan fácilmente Lateral Estamos entrando En los últimos minutos de partido La tiene Rojita Con tranquilidad Para Julián Jugadora Sodelei La tiene ¿Qué hizo Axel Ter Stegen? Salió Johnny Gole Y se la dedica La afición del Mallorca Que firma su hat-trick Contra su ex-equipo 3 a 5 El partido Hat-trick de John En el minuto 1, 4 y 11 La tiene Luchifuego Que arranca a regatear Johnny trata de robar Pero La pelota está ahora En los pies de Franco Camaga El 19 Pase para Ter Stegen Contra Julián Y Rojita Se mueve bien Ter Stegen Con el pie a pie La pasa para Franco Gol Lazo 6 a 3 Y se termina el partido Bueno salvajes Esperemos que les hayan gustado Mucho del partido Les dejamos varios videos Por acá El botón de suscribirse Ya saben que es totalmente gratuito Y les agradecemos Un montonazo Ya se viene La semifinal De la Copa del Rey Contra el Mallorca Y quién sabe Con quién nos tocará la final La verdad Todavía no lo sabemos Cuídense mucho Y adiós Salvajes